El día de ayer sobre las 11 y 10 de la noche en la vereda La Cabaña del municipio de Yondó, la Policía Nacional recepciona una información por parte de la comunidad donde informan que el señor Eduardo José Suárez, conocido como el beneco por los residentes de ese sector, fue asesinado con un arma blanca tipo machete. De inmediato la Policía Nacional, con acompañamiento del Ejército Nacional, se trasladan al lugar de los hechos donde se da captura de manera inmediata al agresor. Esta persona es conocida como Héctor López, Héctor Fabio López Sayas, de 35 años, quien se le incauta el machete y además registra varios antecedentes por fabricación, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, hurto agravado y calificado, abuso de confianza e inasistencia alimentaria.